Música Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a preparar un ponche delicioso. Receta de mi suegra. A continuación, su preparación y los ingredientes. Bueno, aquí tenemos una piña y la estamos cortando las cáscaras. La hemos lavado bien y la vamos a ocupar para hervir en el agua para que le dé sabor a este ponche delicioso. Y después las vamos a retirar. Ahora vamos a proceder a rallar toda la piña. Música 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 Y ahora vamos a poner en la estufa, más o menos como un galón y medio de agua a hervir con las cáscaras de la piña. Música Por más o menos 15 minutos. Y después las vamos a sacar. Música Música Mientras están cociendo las cáscaras de la piña, le vamos a poner las dos rajitas de canela para que le empiece a dar sabor al ponche. Música Música Y han transcurrido como 15 minutos y las cáscaras están blanditas y ahora las vamos a sacar. Música 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 Y ahora vamos a proceder a ponerle los demás ingredientes. Música 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 Las cuatro tazas de piña rallada. Música 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 El coco rallado también. Música Música Las pasas. Música Música Si a ustedes les gusta mucho las pasas le pueden echar más, eso es al gusto, igual que el azúcar. Música 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 Lo vamos a revolver. Música 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 Y lo vamos a dejar cocer por unos minutos. Música Música Ya que empiece a hervir le vamos a poner el azúcar que es al gusto. Música Yo le puse más o menos media tacita. Música Música Y después lo vamos a dejar cocer por aproximadamente 15 minutos más. Música Música A este ponche también si prefieren le pueden poner manzanas, uvas, pero a mí me gusta quedarme con la receta de mi suegra. Música Me encanta como queda así nada más. Música Música Bueno amigos, así ha quedado este ponche delicioso, perfecto. Como les dije le pueden echar más fruta, pero yo he decidido dejarlo solo así. Espero que les guste esta sencilla receta y que la hagan y que disfruten con sus familiares. Música Buen provecho y nos vemos pronto, felices fiestas. Música 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 Música